Hoy estamos charlando con un talentoso artista argentino. Hemos tenido el placer de también haber charlado con él en otras oportunidades. Nos estuvo contando sobre su carrera, con la particularidad además de haberse formado internacionalmente. Hoy vamos a preguntarle desde qué lugar nos habla, porque él se formó internacionalmente en Estados Unidos. Algunas veces hemos charlado con él desde allá, otras veces desde la provincia de Salta, Argentina. Así que te agradecemos muchísimo. Estamos hablando con Matías Graña. Y bueno, vamos a preguntarle un poquito cómo es su presente y que nos cuente, bueno, como artista, cómo está viviendo hoy y cuáles son sus proyectos. Muchas gracias Matías por charlar hoy nuevamente con nosotros para Yo Quiero Verte. No, gracias a ustedes y felicidades por los 200 programas. Muchísimas gracias. Sí, le contamos a la gente que en Yo Quiero Verte estamos cumpliendo 200 programas al aire y bueno, nos da mucha alegría poder volver a charlar con artistas que a lo largo de todo este tiempo nos vinieron acompañando y bueno, Matías hoy con mucha generosidad nuevamente está charlando con nosotros. ¿Desde qué lugar estás hablando hoy con nosotros, Matías? ¿En qué lugar del mundo te encuentra el día de hoy? Y ahora estoy acá en cuarentena en Salta, mi ciudad de origen. Muy bien. Acá en la casa de mis viejos. Así que estamos todos juntos en familia, por suerte, pasando toda esta cuarentena. Desde Salta y con esta magia que tiene la radio de poder, bueno, charlar y estar conectados a la distancia. En este caso nosotros, Yo Quiero Verte desde Buenos Aires. Y bueno, contanos un poco cómo estás viviendo este presente. Recién nos decías ahí desde Salta. Nosotros veníamos charlando en estos programas sobre la importancia del arte, sobre todo en este contexto que estamos viviendo. ¿Cómo vivís vos con este perfil artístico que tenés? Esta situación, este contexto de quizás, bueno, vivirlo desde, bueno, este confinamiento que estamos viviendo todos, ¿no? Y sí, la verdad que para los artistas puede ser un poco más complicado, porque obviamente no podemos salir y hacer lo que hacemos siempre, porque tenemos que estar acá más tiempo en casa. Pero igual siempre hay algo que hacer, se puede trabajar en guiones, en algunas técnicas específicas, siempre hay algo que hacer, nunca hay que estar sentado sin hacer nada. Y bueno, yo estoy acá, estaba renaciendo Prime Cleaners, de vuelta. Justamente ahora en julio tendría que estar allá, esos eran mis planes originales, antes de todo lo del coronavirus. Pero bueno, no se pudo. Pero bueno, íbamos a grabar los primeros ocho capítulos. Digamos que sería como la primera temporada, por así decirlo. Y bueno, no se pudo, pero seguimos en constantes reuniones por Zoom, también por WhatsApp, en los que vamos cambiando el guión, vamos haciendo un poco de todo. Nos contás un poquito sobre este proyecto, sobre Crime Cleaners, como vos decías, ahí está renaciendo, nos habías adelantado un poco en entrevistas anteriores, y bueno, nos da mucha alegría saber que este proyecto sigue, y bueno, de esta manera virtual, siguen trabajando para que, bueno, podamos conocer cada vez más sobre este proyecto. Claro, sí. Entonces, básicamente, Crime Cleaners va a ser una serie web que más o menos trata de unos cinco chicos que quieren combatir el crimen, disfrazándose de superhéroes. La cosa es que estos cinco chicos, de todas formas, no tienen superpoder, no tienen nada. Es más, son bastante ñoños, por así decirlo. Entonces, es más que nada una buena comedia para revirse un poco de las aventuras de estos chicos, y como van tratando de defender las calles del crimen. No, te iba a preguntar cómo había surgido este proyecto, esta idea de crear Crime Cleaners. Nosotros todos somos fanáticos de los superhéroes, de los videojuegos, de toda esta onda gamer, onda geek, como suelen decir. Y teníamos pensado hacer algún proyecto, y se nos ocurrió esta idea, basándonos un poco en los guiones de la película Kikas, que es parecida de un chico que se disfraza para combatir el crimen. Justamente es la película favorita de uno de mis compañeros de actuación. Y bueno, nos terminó copando la idea, pensamos en los personajes, en la personalidad de cada uno, y nos terminamos consiguiendo disfraces, que serían los atuendos de cada uno de los personajes, y los seguimos teniendo por acá, escondidos, siguen existiendo. Y sí, de ahí surgió todo. Me preguntaba, en todo esto que vos nos contás, que fueron armando, y cómo fue surgiendo esta serie, ¿cuánto tuvo que ver, bueno, quizás en la formación del elenco, o en la idea para armar la serie, el hecho de tu paso en cuanto a la formación en Estados Unidos? Como hablábamos un poquito en tu presentación, tu formación también trasciende fronteras, y esta serie también, ¿no? Porque es un elenco que podemos decir que también es internacional. ¿En cuánto influyó este viaje tuyo a Estados Unidos, tu estadía allá y tu formación allá, para llegar a la creación de Crime Cleaners? No, demasiado. La verdad que mi formación académica allá en Estados Unidos fue de otro mundo. Me hizo aprender un montón de cosas, fortalecer mi nivel de inglés, porque allá era todo el curso en inglés, todas las escenas que realizaba en el idioma extranjero, y bueno, fue algo que me sirvió bastante en muchos niveles. Y ahí fue donde conocí a uno de mis compañeros acá del proyecto, que se llama Stefano Mayer, que es un amigo de Perú, actor también, y de ahí, bueno, fuimos conociendo a más gente. Nuestro elenco sigue, más que nada somos cuatro latinos, y bueno, un americano. Así que compartimos mucho entre todos y aprendemos entre todos, porque todos tenemos algo nuevo que contar, y está bueno convivir con distintas culturas. Aprendes mucho, y para este proyecto las ideas no paran de caer, porque hay un poco de todo. En este compartir y seguir aprendiendo, vos también te seguís formando, más allá de esta formación de la que hablábamos en Estados Unidos, te seguís formando también con respecto al idioma inglés, ¿verdad? Nos contás un poquito, ¿cómo es este seguir aprendiendo, y seguir sumando conocimiento, a este artista que sos, y que como vos decías, sigue aprendiendo constantemente? Sí, ahora yo estoy estudiando el traductorado en inglés acá en Salta. Básicamente, aprendes mucho de gramática inglesa, también cosas del español mismo, para poder traducir documentos, guiones, manuales de ciencia, de lo que sea. Nosotros nos especializamos en algunas áreas específicas. Y yo más que nada, planeé hacer esto para poder traducir nuestros propios guiones. Porque como trabajamos todo en inglés, porque si generalmente, como la audiencia más grande, habla inglés, pero también tenemos nuestra audiencia latina, entonces mi idea era poder traducir todos los guiones, para que haya subtítulos para todos nuestros amigos de acá, de Latinoamérica. Que ya empecé a hacer, ya tengo por lo menos cuatro capítulos ya traducidos. Así que bueno, ahí vamos mezclando un poco de todo para poder realizar un buen producto que les guste a todos, y les llegue a todos. Pensaba en esta importancia que tiene el arte en el comunicar, y a la vez, cómo con esta nueva carrera que vos estás ahora emprendiendo, esto suma también a este comunicar, ¿no? Cómo a través del arte vos ya venías comunicando como actor, y también a través de la traducción, también estás adquiriendo cada vez más herramientas para atender estos puentes en la comunicación. No sé si capaz vos lo habías visto de esta manera, pero ahora escuchándote contarlo se me venía esto a la mente, ¿no? Cómo, más allá del arte, seguís sumando además más recursos para poder llegar a la gente. Claro, sí, totalmente, ese es uno de mis propósitos, poder comunicar hacer descubrir nuevos mundos a través de los personajes que se pueden meter en los zapatos de cada uno, eso está muy bueno, porque como actor eso me pasa siempre y aprendo mil cosas. Siempre, por ahí termino llorando después de ser un personaje bastante triste o algo, pero al final te terminás nutriendo más de cada personaje y como persona ya terminás llenándote más. Y bueno, ahora con el inglés está bueno para que pueda llegar a más gente ya por el lenguaje y está bueno además traducir estas cosas más literarias, más como informal por así decirlo, porque es todo el lenguaje la jerga de los jóvenes, de los gamers, así que está está bueno, es un desafío, pero la verdad que me encanta. En las redes sociales también vos tenés en tus perfiles esta descripción de gamer. ¿Nos contás un poco cómo es ese mundo? Porque más allá de la actuación, en la traducción como nos contabas, también está como esta otra pasión tuya que también se percibe a través de tus redes sociales. Sí, totalmente, sí, yo me considero gamer, sé mucho de jugar juegos, y además en algún momento yo estoy siendo auspiciado, esponsoreado, por así decirlo, por un equipo, DMV Gaming se llama, en los que ellos me ayudan para poder competir en torneos. Yo acá en Salta ya gane un par de torneos en unos juegos, y bueno, ser gamer está bueno también para descubrir cosas, no es solamente un tema tema de ocio, pero es un tema que va aprendiendo cosas mientras jugás, te va abriendo un poco la mente, y está bueno eso. Conocí un montón de gente a través de los juegos, y por ahí un plan futuro de armarme un tipo de canal en YouTube o algo, o en Twitch para streamar juegos, y bueno, es algo que me gusta mucho además de la actuación y de la traducción, así que estaría bueno poder combinar todo y ver a dónde llego. Sí, qué importante esto, porque a veces pensaba, nosotros te conocimos charlando primero a través de tu formación como actor, ahora nos contás también sobre la traducción, nos contás sobre esta pasión que también es para vos los videojuegos, y pensaba, nosotros a través de estas entrevistas, sobre todo más en este contexto, nos gusta poder llevar este mensaje inspirador a la gente, de que uno pueda seguir constantemente preguntándose sobre aquello que a uno le gusta, sobre aquello que a uno lo hace feliz, y poder, bueno, formarse y seguir los sueños, aquello que a cada uno lo apasiona y lo hace feliz. ¿Qué le dirías quizás a alguien que esté escuchando esta entrevista y que se esté preguntando quizás, bueno, siento que tengo esta vocación de actor, aparecen desafíos, no es tan sencillo, o ya, no sé, me dediqué a algo y ahora siento que también me gusta esto otro y me dan ganas de seguir estudiándolo y también formarme. Habiendo, bueno, vivido todas estas experiencias que nos contaban, ¿qué les dirías quizás desde tu experiencia a esa persona? Y que básicamente el miedo siempre va a estar de hacer lo que te gusta, ya sea por cuestiones económicas que no creas que sea algo sustentable para el futuro o lo que sea, pero yo digo que siempre hay que darse un tiempito y tratar de seguir haciendo lo que te gusta porque te va a llenar más en el interior, digamos, y si te gustan más un par de cosas, si tenés el tiempo tratá de hacértelo porque hay que hacer lo que a uno le gusta, la vida es corta, la verdad, y si no cumplís tus sueños, ¿para qué estamos, no? Exactamente, y más a corto plazo, ¿cuáles son esos sueños que quizás se te vienen a la mente, ¿no? Sueños, proyectos. Y ahora full con Crime Cleaners, esperando que cuando termine ahora la cuarentena podamos grabar los capítulos y poder subirlos, porque ya es hora, ya estuvimos esperando mucho tiempo, y sí sería poder grabar los capítulos y publicarlos por alguna red social, ya veremos, y básicamente eso, y después, bueno, con lo de gaming sigo también compitiendo en torneos, y bueno, generalmente me va bien, pero espero seguir teniendo buenos resultados, ser consistente en los puestos, que es algo, y bueno, y recibirme ahora de traductor, me quedan dos años todavía, pero hasta el momento con todas las materias voy súper bien, así que hay que seguir adelante nomás, pero nunca hay que rendirse, o sea, siempre hay que tener en mente la meta, y saber que vas a ser feliz una vez la tengas, así que hay que seguir. Para aquellos que quieran seguir tu camino y todos estos proyectos que nos contabas, ¿cómo pueden encontrarte en las redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram, es mati.gra, mati.gra, y ahí siempre van a encontrar todas las actualizaciones de mi vida, ya sea actoral, de traducción o gamer, lo que sea, pero todo aparece ahí. Bueno, te agradecemos mucho por esta entrevista, por tu tiempo, por tu generosidad, de siempre dedicarnos el ratito para charlar con nosotros, y bueno, nos ponen muy contentos todos estos proyectos de los que nos estabas hablando, y siempre, bueno, contás con yo, quiero verte para charlar sobre todos tus proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, la verdad. Felicidades de vuelta. Muchas gracias. Bueno, síganlo a Matías en las redes sociales, y como él recién nos comentaba, ojalá pronto podamos tener novedades de Crime Cleaners, esta serie que nos tiene a todos expectantes. Así que, muchísimas gracias, y bueno, esperemos poder estar pronto charlando sobre, bueno, sobre el lanzamiento de Crime Cleaners. Ojalá. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. y y y Gracias por ver el video.